Yeah, si va, desde Sin Fin Rec, con el Soner, yeah Suelto así las rimas, y así me presento Rápido, caliente, busque su puto asiento Siéntese, y póngase a escuchar Que este güey otra vez, se puso a palabrear Hablar, 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 ahora si nadie me calla Réteme, y te ganaré en cualquier batalla Rima buena, vaya, en Sin Fin lo que destalla Frente de estos dos, claro que los hijos le falla Soy un novato y las frases, siguen detonando Allá andan dos o tres, que me siguen escuchando Hoy he mandado a la verga la violencia Supe que era más fácil, matarlos con esta ciencia Porque así de fácil, lo pongo sobre la base Se mojan las canciones, que este rapper hace Que le pase, otro a demostrar Que la grabada en Sin Fin, nadie podrá mejorar Y para acabar, con Soler violando la pista A la mejor cabina, hay que ser realistas Que hoy demostramos lo que sale de esta mente Dale para enfrente, porque se pone más caliente Ya, porque se pone más caliente Ya, desde el Sin Fin Record Llegamos, destrozamos, sonamos, demostramos Levantamos las manos, iris que rap star tumbamos Bajamos, tronamos, el avión en que andan Soy Soner Sin Fin Rec, mi nombre por sí solo habla Mi banda me respalda, me avala la experiencia Dame un micrófono y extingua la competencia No hay ciencia, somos delincuencia auditiva Adictiva que activa, mi mente como la sativa Viva mi movimiento y que se muera la ley Welcome to Monterrey, tequila, sexy dos, tres weys ¿Qué me veis? ¿Quién te creís? Porque rapean como gays Hablan mucho de la calle, más se la pasan en face Será mejor que entrenéis, si se enfrentan conmigo Otra vez te maldigo y te digo Tú no eres mi amigo, sigo y te lo aviento Ahora vengo con el veto, díselos de nuevo Con la rima me presento Atento, atento, reviento, infecto tu oído Lo siento, yo no miento y menos ando decrecido Solo hablo lo que vivo, escribo con ropa ancha Y como la alta escuela hago espectáculo en la cancha La Sin Fin Records ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!